Arrancarle la cabeza a la estatua de Cristóbal Colón en Puerto Rico. ¿Es eso lo que se está moviendo? ¿Es eso lo que viene? Te lo digo en este video. Antes, te quiero dar las gracias por estar aquí. Yo soy el hijo de Doña Provi, igual o HD. Te voy a agradecer que te suscribas a mi canal de YouTube. Le das subscribe, le das a la campanita. Y así nos mantenemos comunicados. Y también tienes acceso al podcast Nación Chancleta, que es número uno para sátira política y comentario social. ¿Qué es lo que se está moviendo? Con todas las manifestaciones antirracistas, en muchos lugares del mundo, no solamente en Puerto Rico, Estados Unidos, sino en general en el mundo, donde haya una estatua que le rinda honor a una persona que en algún momento dado vendió, traficó con vidas humanas para la esclavitud, las están tumbando, las están derribando. Algunas cosas las están haciendo en ley y orden, en términos de que los pueblos o ciudades han pasado resoluciones o leyes para guardar las estatuas, destruirlas, decomisarlas, lo que ustedes quieran. Y en otros momentos, el propio pueblo el que ha tomado acción y van arrancando literalmente cabezas, como si fuera aquel capítulo de los Simpsons de los años 90, en donde le volaron la cabeza a la estatua del fundador de Springfield, Jebediah Springfield, creo que era que se llamaba. Pero bueno, en una nota seria, está pasando en Estados Unidos, en muchos pueblitos. Hay estatuas de Cristóbal Colón. Bueno, Cristóbal Colón, por ser la persona que esencialmente trajo la esclavitud a lo que hoy día es todo el continente americano. Y por eso es que dicen, no, se le puede rendir honores a Cristóbal Colón, esto y lo otro. Y están tumbando cabezas por ahí para abajo. Yo digo, espérate un segundo. Tú sabes la cantidad de Cristóbal Colón que hay en toda América. Para empezar, tiene su propio día, el 12 de octubre, que en inglés es el Columbus Day. Y en Latinoamérica y en Puerto Rico, como nos lo enseñaron, el día de la raza, que si es apropiado o no es apropiado, pues yo creo que es apropiado que quizás sea el día de la raza, ¿verdad? No el día del descubrimiento. Esa es otra discusión aparte. Pero en términos de las estatuas de Cristóbal Colón, o sea, en el viejo San Juan, tú tienes allí entrando básicamente al viejo San Juan, después que pasas el Capitolio, que está la placita allí detrás del Teatro Tapia, o en la entrada esencialmente del Teatro Tapia y tal, tienes una estatua de Cristóbal Colón. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿La gente va a venir por ahí y le va a arrancar la cabeza o se va a tomar algún tipo de acción para bajar esa estatua de ahí? ¿Qué me dices de la estatua de Cristóbal Colón en la Plaza Pública de Mayagüez? ¿La gente le va a arrancar la cabeza o el pueblo va a hacer algo con eso? ¿Qué vamos a hacer con la peor de todas las estatuas? La estatua más grande es más alta en su totalidad que la estatua de la libertad es la estatua de Colón en que está instalada en Arecibo. Que les hago una breve historia. ¿Cómo llegó realmente esa estatua aquí? Para los que no sabían. Esto es obra de un artista ruso que quería regalarle a los Estados Unidos esta estatua para ponerla en el Hudson River en algún lugar en donde estuviese casi contrapesando la estatua de la libertad. Es decir, está la estatua de la libertad y que en algún lugar cerca también estuviese, como está la estatua de la libertad, esta estatua de Cristóbal Colón. Evidentemente, eso trajo más de una controversia a menos de que había que pagar por el transporte. Era un regalo, pero hay que pagar por el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie, eso era para las celebraciones del quinto centenario. Y esa estatua pues se hizo y jamás, jamás nadie le prestó atención excepto el entonces alcalde de Cataño, Edwin Rivera Sierra, mejor conocido como el Amolado, que vio una oportunidad en donde dijo yo pongo esto aquí en Cataño y puede ser algo de turismo o lo que sea. Fue a Rusia, hizo las gestiones y el municipio pagó por el transporte para tener la estatua, para en algún momento instalarla en Cataño, con otras controversias que con eso vinieron. Tuvo esa estatua allí almacenada, desmontada durante años, décadas, lo que fuera, y se perdió dinero, almacenaje, lo que sea, y después al punto actual en donde Arecibo la agarró y la pusieron allí y lo que sea. Pero si estamos en la fiebre de descabezar, esto es tremenda cabeza para arrancarle a Colón y ya yo me imagino que a lo mejor si esa cabeza es hueca, a lo mejor podemos hacer el alambique más grande del mundo con la cabeza de esta estatua de Colón. ¿Es eso lo que va a pasar finalmente? No lo sé. Realmente si estamos en esta onda en donde Cristóbal Colón es una persona que es símbolo de la esclavitud y del origen del racismo en el continente americano, probablemente también no faltará el que quiera que se quite a Cristóbal Colón del himno de Puerto Rico. ¿Qué piensas tú? Déjame los comentarios aquí y te suscribes también a mi canal de YouTube. Muchas gracias por eso. Te suscribes, le das a la campanita. Es una vaina bien. Nos mantenemos comunicados. Esto fue un tiempo extra del hijo de Doña Provi. Nos vemos más adelante en el podcast Nación Chancleta número uno para sátira política y comentario social. ¡Bum! ¡Bruh! 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 Gracias por ver el video.